A ver si encuentro... No, a ver, Kindle, hazme caso, por favor. Vete, vete a la portada, vete a la portada, vete a la portada, ir a, ir a, comienzo. ¡Hola, persona! El libro de hoy fue el perdedor del concurso que hice en Twitter para ver qué libros me leía este verano de autores que se autoproclamaban. Bueno, que se apuntaron, ¿vale? Entre los que tuvieran menos votaciones hice un sorteo, entre los que tuvieron 0 estrellas, creo que hubo 4 o 5, y el ganador de los perdedores fue José Torres Criado con su imagen corporativa. Santana irrumpe en la oficina. Los ojos se levantan hacia él durante un segundo y al siguiente caen de nueve sobre los monitores. Los dedos empiezan a bailar claqué en los teclados. Ha llegado Santana, y Santana quiere actividad, música, energía. Personas proactivas siempre. Imagen corporativa. José Torres Criado. Bueno, viendo el color del fondo, creo que os dais cuenta de que la novela me ha gustado. Es la historia de un cabrón, de un hijo de la gran puta, de un tiburón de la empresa, el típico que se cree todas estas cosas que cuentan de la meritocracia, de que ser proactivo, que te tienes que buscar tú las castañas, que tienes que formarte, que si no lo consigues es porque no te has esforzado lo suficiente, y que le da igual lo que haya que hacer para conseguir sus objetivos. Este es de los de que el fin justifica los medios, sobre todo cuando el fin es el crecimiento propio y el estar yo bien. El caso es que este cabroncete, al que el narrador va siguiendo todo el rato, este simpático personaje se encarga de hacerle mobbing de una forma brutal a una compañera de trabajo, de hecho nos van a contar qué técnicas se utiliza, es un manual de cabronismo en cierto modo, hasta el punto que después de ya dejar el empleo, ya hecha polvo, acaba suicidándose. Y de hecho la novela empieza el día en que él llega a la oficina y le cuenta la noticia, y él para nada se siente culpable, no es culpa suya. Que esa mujer, después de haber perdido el trabajo y más problemas que tenía en casa, etcétera, etcétera, decidiera quitarse la vida. Él hizo lo que tenía que hacer, si ella fue débil fue culpa suya. Esta es la mentalidad que tiene el tío, y en parte él lo hizo para conseguir un ascenso. El caso, y aquí es donde viene la parte ya sobrenatural, y la parte más interesante, es que empieza a haber una sombra en las superficies reflejantes, en todas. Quintales, pantallas de móviles, pantallas de ordenador, incluso azulejos, pomos, cualquier cosa metálica, relojes, pulseras, gafas, gafas de sol, teles, creo que teles ya lo he dicho, bueno, simplemente echar un vistazo alrededor vuestro, incluso un libro que tenga una portada con brillo en un momento dado, según le dé la luz, se convierte en un espejo. Todo ese tipo de superficies reflectantes, él va viendo cada vez en más esa sombra. Tampoco la sombra le hace nada, simplemente está. Poco a poco vamos viendo cómo se le cae esa fachada, aunque él incluso niegue que se le está cayendo, porque él siempre insiste en sus trece de que él no tuvo la culpa, de que él hizo lo que tenía que hacer, y que él volvería a hacer lo mismo. Pero sí que vamos viendo cómo por detrás toda esa autoafirmación es un intento desesperado de agarrarse un clavo ardiendo porque la culpa está ahí, cada vez es más potente. Y llega a momentos bastante envejantes rodándolo a lo surrealista en la reacción que tiene el tío, porque él decide que le da igual, le va a seguir con su vida. Y bueno, vamos a ver con esas ideas, que tampoco quiero contar mucho más, porque me estoy metiendo ya yo creo que en algún tipo de spoiler. Opinión de mierda Tiene un toque de terror japonés, y de eso me ha gustado bastante, porque sería ese toque de terror japonés, de películas como The Ring, pues es lo que él va viendo en las subvertidas reflectantes. Es la somatización de la culpa. La narración está muy bien, es muy ágil el ritmo que tiene. El narrador tampoco busca, simplemente va mostrando las situaciones, pero sin intentar crear una atmósfera de terror, ni nada de eso. Te van contando lo que va sucediendo, lo que va ocurriendo, pero te va metiendo en esa ruptura mental que va sufriendo el personaje, y de la que ni siquiera él está siendo consciente, o que intenta tapar siendo más bestia de lo que podía haber sido antes. Me enganchó bastante, no sé el tiempo que tardé al final en leerlo, pero yo creo que si no si fuera una tarde o dos, fue una tarde o dos como mucho en la piscina, porque sí que el ritmo es bastante rápido en algunos momentos, y que sí que va tirando, y las situaciones se van complicando, es este tipo de historia, donde todo se va haciendo una bola de nieve más grande y más grande y más grande, y sabes que en algún momento va a estallar y estalla. En este aspecto yo creo que más o menos esto puedes hacer una idea de lo que puede pasar y no vas a ir muy desencaminado, porque el importe no es tanto lo que va a pasar, sino el proceso, ¿no? Toda esa bola de nieve, cómo se va acumulando hasta que finalmente estalla. Y sí que tiene un giro al final muy interesante, ¿no? De que diferencia a este protagonista de otro personaje que sale por ahí, que no diré nada por no desvelar, pero que desmonta un poco también todo este mito de la fachada, de este tipo de ejecutivo, que digamos que no vale con querer ser un cabrón, sino que realmente hay que serlo de una forma intrínseca y tiene un final, una escena final que es brutal en una fiesta, y bueno, porque la empresa inaugura un edificio nuevo y tiene que asistir y tal, y es que es brutal, porque es de lo terrible que está siendo para él, sabiendo lo cabrón que es y todo, te da esta risa de ver hasta qué punto ha llegado este hombre por ser como quieres ser. Yo creo que está muy interesante esta imagen corporativa y bueno, también me alegro, ¿no? de que haya participado en ese concurso que hice de Twitter y de que hubiera la suerte de que fuera el seleccionado. Ha sido una de las mejores lecturas de este verano. Y de hecho yo creo que sí, que es una lectura así como veraniga, tiene ese toque que hay que, no sé, me gusta decir fresco, pero sí, el ritmo es ágil, se lee bien y se lee rápido y es como muy piscinero en ese sentido, aunque tenga un toque profundo y bueno, pues espero que algún tiburón, algún capullo de estos se lo lea y le haga pensar en lo capullo que puede llegar a ser. Tratad bien a vuestros compañeros de trabajo. Nota final. Venga, hasta más ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!